¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí directamente yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar hablando de los nuevos cambios que llegarán para estas próximas actualizaciones, cambios en las actualizaciones, ojo a eso, no cambios dentro del juego que llegarán con actualizaciones, es un lío, ya lo sé, pero por ello les recomiendo que se queden hasta el final para enterarse de todo. Así que gente, eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole a un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal sobre Brawl Stars. A la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo, que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal, así que si no les notifica, simplemente pásense por el canal y podrán ver ese vídeo que haya subido a diario. Y ahora sí, gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy. Y como les he dicho al inicio, gente, vamos a estar hablando de los cambios en las actualizaciones o mejor dicho, estas nuevas actualizaciones, ¿vale? Porque van a ser totalmente distintos por lo que nos han dicho desde Supercell. Ojo a esto, ¿vale? Ya que nos han dicho que a partir de ahora van a llegar unos cambios importantes ya que ahora van a meter menos actualizaciones o lo que es lo mismo, meterán actualizaciones cada mayor tiempo, ¿vale? O mayor intervalo, digámoslo así, de tiempo, pero eso sí, con mejor contenido, ¿vale? Al igual que más o menos hacen en Clash Royale. Por ejemplo, yo os lo dije esto, ya les avisé desde hace muchísimo tiempo de que esto iría tomando el mismo rumbo que en Clash Royale para intentar mantener esas mismas mecánicas de, vale, no metemos tantas actualizaciones, pero cada vez que llega una actualización esto ya de verdad y trae cosas que van a revolucionar Brawl Stars, ¿vale? Esperemos que así sea y que no la líen, porque a lo mejor con la misma lo que hacen es meternos actualizaciones cada más tiempo y luego dices tú, pero madre mía, pero si es lo mismo que nos acaban en todas las actualizaciones. Esperemos que no, que no nos la líen, señores, y que no nos estén tomando el pelo, la verdad. Bueno, eso sí, también nos han dicho no van a centrarse en meter muchas cosas nuevas, ¿vale? No nuevo contenido, pero sí se van a centrar más en mejorar lo existente ya en Brawl Stars. ¿Qué quiere decir esto? Que no meterían tantas cositas nuevas, tantas funciones como en su tiempo metieron el Brawl Pass, como en su tiempo también metieron el creador de mapas, ¿vale? Pues cositas nuevas, eso no tendríamos en Brawl Stars durante un tiempo, ¿vale? En algunas sí, obviamente más adelante, sino que al principio van a centrarse más en mejorar las cosas que ya tenemos dentro del juego, algo que se irá pidiendo desde hace muchísimo tiempo, porque, por ejemplo, ¿qué podrían mejorar en Brawl Stars ahora mismo? Se preguntarán. Pues, lo más pedido que serían las ligas del club, gente, lo que vienen siendo los clubes los tienen un poquito abandonados, los metieron ahí y dijeron, venga, ahí lo tienen, ganen puntitos y listo, nos vamos a olvidar de los clubes ya durante un tiempo. Pues, supongo que en lo que respecta a mejorar lo existente, entraría, por ejemplo, las ligas del club, ¿vale? Y por lo tanto, todo lo que vendría siendo los clubes. Así que, bueno, ya va a ser hora de que metan una pequeña actualización a esto, que cambien un poquito los clubes y recordemos que Paula lo había dicho hace muchísimo tiempo, que todas las actualizaciones cambiarían y se enfocarían también a meter más contenido para los clubes. Por lo tanto, no hemos visto ninguna de esas actualizaciones, gente. O me lo parece a mí, o no han metido nada para los clubes desde que metieron esa reward de los clubes. Con lo cual, ya va siendo hora de que vayan cambiando toda esta mecánica de actualización, todo esto que viene siendo la Brawl Talk y demás, y que mejoren un poquito todo lo que ya tenemos dentro de Brawl Stars. Como, por ejemplo, que podrían mejorar, ¿no? Como les dije antes. Primero que nada, el Map Maker, ¿vale? Lo que es lo mismo, el creador de mapas. Ya va siendo ahora también de que le metan actualizaciones. Antes, al inicio, siempre era una constante evolución del creador de mapas. Metían nuevos modos de juego, metían también nuevas cosas para tú ir modificando tus mapas dentro del juego y modificadores y demás. Y para así, crear minijuegos, ir creando mapas muy currados y cositas buenas de parte de la comunidad. Luego, otra cosita que podrían mejorar serían también los Brawl Pass. Hay mucha gente que se queja de que sí, a ver, está bien los Brawl Pass, consigues gemitas para poder conseguirte uno cada dos, pero ¿de qué sirve eso si cuando no tengo el Brawl Pass comprado el Premium? La verdad es que jugar no me merece ni la pena, porque simplemente voy a recoger caja, 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 ahora gemas, caja, caja, gemas de nuevo y así constantemente. Simplemente es recoger recompensas por recoger recompensas, ¿vale? Y encima ya ni les hablo de los jugadores veteranos que directamente ya tendrían todo bien desbloqueado. Otra de las cosas que podrían modificar y cambiar para mejorarlo sería tanto el camino de trofeos como el camino de experiencia. Y espérense, ya sé que mucha gente me va a decir, pero ya Frank nos confirmó que el camino de experiencia, si fuera por él, incluso lo eliminaría. Sí, pero quizás hayan dado cuenta de que ese camino de experiencia podría ser muy interesante para los jugadores. Más que nada, como les digo, para la gente veterana que lleva muchísimo tiempo ahí y podría recoger recompensas muy jugosas, ¿vale? Imagínense que por, no sé, muchísima experiencia ya te consigas incluso una skin, ¿vale? O que pusieran Brawler simplemente a desbloquear por experiencia. Eso sí, no tan avanzado, ¿vale? Pero que simplemente por jugar partidas puedas desbloquear Brawlers, puedas desbloquear más cositas, que no sea simplemente unas cuantas fichas para el pase de batalla. Creo que estaría bastante curioso. Aparte también, como les digo, el camino de trofeos, que si no son cajas o megacajas, es que como ven, todo se centra en cajas, ¿vale? Y eso molesta muchísimo a los jugadores de Brawl Stars. Es verdad que aquí ya te dan un poquito más de premios, te dan incluso a 8-Bit, creo que te dan también a Ems y algunos que otros Brawlers. Pero, a partir de cierto límite, ya solamente, como te digo, te dan cajas grandes y megacajas. Y otra vez, a empezar con ese, bueno, con todo ese ciclo, ¿no? Ya ustedes me entienden. Y por último, la última cosita que también se me ocurre que podría mejorar a ustedes, seguramente se les ocurran mil cosas más, díganmelo a ustedes por aquí abajo en los comentarios, sería el selector de modos y el selector de los Brawlers. O lo que es lo mismo en los modos también, de por sí, ¿vale? Porque sí, hay muchísimas personas que piden, por ejemplo, de vuelta el modo duelo permanente, ¿vale? Ya que ahora mismo se encuentra. Pero, simplemente temporal, de nuevo, lo van a ir metiendo, quitando y haciendo pruebas, pues la gente pide que los deje permanente y con ello, pues, muchísimos modos. Yo a mí se me ocurre que, por ejemplo, en lo que vienen siendo los modos que son temporales simplemente por temáticas y demás, que hagan un apartado aparte y que ahí puedas jugarlos, pero que vayan rotando también dentro de sí, ¿vale? Y que solamente puedas jugar uno al día o algo por el estilo, ¿vale? Que dentro de la selección de modos tú tengas esos modos temporales, pero rotando entre ellos, ¿vale? Y que luego estén los de siempre, obviamente. Y luego, como nos habían dicho hace muchísimas actualizaciones y nunca llegó, ese menú de selección de brawlers renovado, ¿vale? Porque sí, cada vez hay mucho más brawlers y cada vez cuesta mucho más encontrar el que tú quieres seleccionar. Porque deberían de, a lo mejor, poner una lupita, tú poner el nombre del brawler y que ahí te salga directamente o poner la inicial del brawler y que te salgan todos los que empiezan por esa inicial. Sería mucho más fácil, ¿vale? Tanto para la selección de brawler de por sí, como también, por ejemplo, en lo que vienen siendo las ligas estelares. Que mucha gente empieza a buscar el brawler que quiere, a ver si está seleccionado o no. Y dice, madre mía, ¿dónde está, por ejemplo, yo qué sé, Penny, ¿vale? Que no la encuentro. Y, pues, cuesta bastante encontrarla. Y bueno, gente, esto sería todo lo que se me ocurre. La verdad que puede ser un cambio curioso. Esperemos que no nos estén timando, Brawl Stars, desde luego. Porque hay veces que dicen, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro. Y nunca termina llegando. Pero como siempre, díganme ustedes qué opinan por aquí abajo en los comentarios sobre todo este tema y nada más. Espero que les haya encantado el video de hoy. Si es así ya saben, revienten el botón de like, suscríbanse ahora más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Espero que muchísimo y... No vemos el video, gente. Chao.